Bajá la caña cuando recogió, bajá la caña, ahora levantá y recogió, pero despacito, despacito, que no se rompa la caña, acá está grande, y vos tenés que ir acá arriba, andá acá arriba, vamos a sacar el nombre, ahí derecho, ahora bajá recogiendo, bajá recogiendo, y ahora levantá siempre, uy que hermoso que está ahora, ahí, suelta el motor porque no se lo queja, que hermoso bicho, que hermoso, se lo vi, vamos papá que lo tenemos que levantar, que va, se lo vi, se lo vi, se va para aquel lado, eso, bien, bien, me gustó lo que hiciste, trabajalo con la caña, se hace desear el tipo, che, no se quiere, se ve, no, 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 no largues la caña, ni a palo, estiró el agua, vení filmalo acá si quieren, acá lo va a ver más bien, mirá lo que es, apareció el tipo, che, tranquilo, tranquilo, dejá lo que llevé, vamos reguitos, tranquilo no es que los compostos, tiene una línea cortada, Jejo, no se debe a la redondo, no lo dejés capaz, ¡Vamos, papá! ¡Mirá! ¡Guau! ¡Vámonos más! ¡Mirá lo que es esto! ¡Eh! ¡Mirá lo que es esto! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos más! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi viejo! ¡Saltame tan sobre! ¡Uy! ¡Mirá lo que es! Se arregó acá, gracias a Dios. Por eso estaba tan pesado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.